¿Tienes hambre, hija? Sí. ¿Qué quieres ahora? ¿Y qué come la niña? ¿Qué le pido? Ay, Jerry, pues de plano tiene hambre la niña, ya va a comer. Ah, ok, ok. Yo ya casi acabo, hombre. Está bueno, bye. Bye. ¿Qué quieres? ¿Qué come la niña? ¿Qué le dijiste que come? Ok, bye. Ven, hija, ven. ¿Tienes popó? A ver. ¿Qué quieres? ¿Dónde están los pañales de la niña? Se cagó. ¿Dónde están? ¿Por qué te hiciste popó? Es que yo no me hallo con la niña, se cagó, hombre. ¿Dónde están los pañales del carro? Ok, vamos por los pañales, hija. ¿Qué quieres? ¿Cuánto te falta? La niña está portando bien mal. Te está portando, la tienes bien mal, bien mal. Quieras, bien mal, locada. Bien mal. Ay, Jerry, ¿sabes qué? Es tu hija también. Tienes que aprender a cuidarla. Déjame en paz. Quiero tomarme un pincuazola, si estás friegue, friegue, hombre. Ya voy a acabar. Ok, acúrate, va. Ya te tardó mucho tu mamá, mija. Le vamos a llamar, ¿ok? Ok. No nos contesta, mija. ¿Y si nos dejó ya para siempre? Contesta, hombre. ¿Y ahora qué? ¿Cuánto tiempo te falta? La niña está llore, 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 llore. Llora, mija. No le gusta estar conmigo. Está llore, llore. Ya, está llenando. Niña, no pasa, hombre. Ya está siempre acabando. Ok, apúrate, pues. Ay, ahorita te vas global. Contesta, mujer. Ya tenemos mucho tiempo aquí, mija. Contesta. Es que he dicho, la chingada te llama mucho, ¿verdad? Muchísimo. Demasiado. Como molesta. Vamos a hablar de tu mamá, ya tiene más de una hora. Ya terminé, ya estoy pagando. ¿Por qué te tardas tanto? Ya tenemos aquí como 5, 7 horas todo el día. Me hubieras dicho que te ibas a hacer todo el cuerpo en el spa. Ya, ya estoy saliendo, ya no me pagas. Bye. Apúrate ya. Este hombre no me dejó en paz. ¿Qué? Ya voy. ¿Sabes qué? Nunca llegaste, ¿eh? Ay, qué poca madre tienes. No me dejas pasar un momentito a solas, pero... Ay, es la última vez que salgo sola, ¿eh? Es la última vez. ¿Cómo friegas? Claro que es la última vez. De veras que te pasas. Todo el día me dejaste aquí cuidando a la chiquilla. Es tu responsabilidad. Es tu hija. Amigos, hay una creencia que dice que solamente es deber de las mujeres exclusivamente cuidar a sus hijos. Eso es una locura. Pues, ¿quién le embarazó? No fue usted. Esos hijos no son suyos. Oigan, dedíqueles tiempo. Y cuando por fin le dedique tiempo, por favor, no esté molestando a su esposa. Ellas también necesitan un espacio para relajarse, para desestresarte. Estos niños rápidos crecen, rápido se van. Y tienes que aprovecharlos y a gozarlos. No seas así. Dale oportunidad a que tu esposa se distraiga un poquito. Y tú también puedes disfrutar de tus hermosas bendiciones. Porque rápido crecen, rápido se nos van. Así es que no sea, no sea mamelilla, amigo, ¿eh? Pobrecilla de su mujer, hombre. Échale la mano. Hay que echarle la mano. Soy el charrito. Bye. No seas así. No seas así.